¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué acentito tengo? ¿Quieres que te invite? No manches, a ver, no te puedo ir. No manches, Natalia. Es como... ¿Qué pasa, tía? Es que se mimetiza a uno. ¿Simimetiza? No, se mimetiza a uno. Ay, al menos lo dice bien. Justo te divorciaste en la pandemia. ¿Qué pasó? Bueno, pues eso. Que estaba yo en una situación en la que no... en la que no les gustaba que yo viniera a México, no les gustaba que yo tuviera como una independencia. ¿Sabes? El control otra vez. El control. Entonces, yo la verdad, llegué a un momento que como no quería seguir viviendo así, ¿sabes? y quería tener mi carrera de vuelta y quería poder ser una mujer independiente otra vez y quería poder... Claro. ¿Sabes? Vivir de lo que me gusta y de lo que es mi vocación, ¿sabes? Y no tener que estar encerrada en una casa. Es lo peor he pasado y lo mejor está por llegar Uuuu, 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 uuuu. Ya lo ves, La vida es así Tú te vayas Y yo me quedo aquí Papá, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Hasta que se nos hizo, mujer Pero, ¿cómo estoy tras de ti? Una pandemia después y todo Una pandemia después Creo que un divorcio después Un divorcio después Todo aquello Todas esas grandes cosas Ani, yo tengo una igual Todas tú, guapísima Tú también, pues ya sabes Los grandes looks de Adela ¿Cómo estás, Natalia? Hace mucho que no te veo Tanto que nos divertimos juntas Tanto que nos lo pasamos bien tú y yo Sí, claro, mucha risa Mucha música, mucho canto Mucha alegría ¿Qué te ofrezco de Tomás? Pues nada, yo pedí ahí una agüita Un alito, ¿qué me traes ahí? ¿Un té? Pues venga Un té, pero hay tequila, pero hay Sí, pero hay aquí Hay cosas más serias Tenemos cosas más serias ¿De qué vamos a hablar? ¿De qué vamos a hablar? De lo que sea De todo De lo que tú quieras Hay tequila, hay mezcal, hay vino tinto Hay rosa Sí, no, ahorita estoy con una medicación Que no puedo tomar Ándale tú Sí, ya, ándale tú Cuando no quieren tomar siempre dice Un vinito se le dice que no a un vinito Un vinito, uno blanco Debe haber vino blanco Un vinito blanco Un vinito blanco, bueno ¿Estamos queriendo cambiar la imagen? No, pasa que sí estoy tomando una medicación Que no puedo tomar Ah, pero no pasa nada Sí, no, no Le doy unos besitos ¿Medicación de qué? Ah, sí Este, de nada De cosas de estas De la insulina y así Ah, pero todo bien Sí, de cosas de la azúcar y así Pendejadas de esas Qué triste que no Estoy muy triste que no nos hemos visto Porque además sé que ya pasas Pues una buena parte del tiempo aquí ¿No? Sí, sí Ya pasó mucho tiempo acá Este, pues porque estoy trabajando un montón Ando con la gira Ando súper feliz Ando 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 con un mexicano Sí Sí Hola Hola mexicano De Jalisco Sí se nota Sí, es de Jalisco De Jalisco Se nota Se nota Oye, qué padres cosas están pasando en Jalisco ¿Eh? De verdad Sí Mucha creatividad Pero en diseño Este, arte, cultura, deporte Están pasando cosas padres Sí, está muy padre Nosotros vamos mucho Ahorita este año Yo creo que hemos ido como cinco o seis veces ya De, pues tanto de visitar así a la familia O de ir a trabajar con Benito Porque yo como hago muchas cosas con Benito Santos Sí, sí, yo sé De hecho va a tener un aniversario Benito, ¿no? Sí, sí, este va a estar haciendo algo de las, de lo del Día de Muertos y así también Para octubre Se va a Nueva York Se va a Nueva York Ahorita está a Nueva York, ya se está yendo para allá En Gran Benito Anda, sí, sí Grande, grande Yo lo amo Y divertido Sí Súper buena gente Sí Yo lo amo O sea, él es de las, de las grandes personas que he conocido en mi carrera O sea Sí, es un tipazo De verdad O sea, yo lo conocí un día que me mandó un mensaje en Instagram y me dice Oye, soy diseñador, ¿no? Y así Y me dice Y me he enterado de que vienes a Guadalajara y tal Y al Palenque Y yo, ah, pues vale, vete, ¿sabes? A toda madre Claro, claro Y me dice, te voy a llevar unas garras, ¿no? Y yo, ah, súper Y se vino y me trajo todos los vestidos Y unos vestidos divinos Y yo dije, no, pues lo que traía yo era una porquería ¿Sabes? No, no, tiene unos vestidos Sí Sí, sí, sí Increíbles Increíbles Y hemos trabajado mucho en hacer esta imagen nueva, ¿sabes? De lo que estamos llevando para el regional y así Y nos ha resultado increíble O sea, yo ahora salgo al escenario y soy la artista que siempre quise ser O sea ¿Ah, sí? Sí A ver, ¿qué? Cuéntame Pues, no sé, digo, ahorita Te sientes con una madurez profesional Sí, sí, Adela, sí ¡Ay, qué linda, sí! ¡Ya, suéltate el chongo, literalmente! Sí, Adela ¡Ya, ya, ya mejoré! ¡Literalmente! ¡Vuéntate el chongo! No, mejoré No, este, es en serio O sea, me siento como la artista que siempre quise ser Ahorita ya, pues no sé O sea, estoy como cantando regional Que solo la última vez que te vine aquí a ver Pues todavía no sucedía No sucedía eso Todavía no sacábamos el disco de México de mi corazón Sí Bueno, ese era mi gran sueño, Adela Que no tenías tú como la gran idea Pero yo cuando grabé mi disco de regional Fue sueño cumplido Y ahora estoy, pues, viviendo el sueño, ¿sabes? De que estoy haciendo la música que quería ¿Sabes? Y estoy en el escenario cantando lo que siempre quise cantar Y ya ando de un feliz ¡Ay! ¡Se te nota, hija! ¡Se te nota! ¡Ando muy feliz! ¡Sin medias cuadriculadas! ¡Nada! No las veo de nada Aquí esto es así ya ¿Qué te dije? Apelo, sí ¿Qué te dije? ¿Qué te dije de las medias, Natalia? ¿Qué te dije de las medias de red? Lo difícil es que son de sacar, Natalia Sí, sí, sí Estoy muy contenta Estoy muy contenta del momento que estoy viviendo Muy feliz Y estamos de gira ¿Cuántos años llevas de cantar profesionalmente? Veinte Veinte años Cumples veinte años y lo celebras en el Auditorio Nacional Así es Poca cosa, ¿eh? Poca cosa Poca cosa Es la primera vez que hago el auditorio yo sola ¿Es la primera vez? Sí, es la primera vez Pero has estado en el auditorio quizá con otros Sí, o sea, yo ya había estado con mi grupo Con tu grupo Anteriormente Pero es la primera vez que voy yo sola Como solista Que veo mi jeta ahí en la marquesina con mi nombre ¡Sí! ¡Qué emoción, ¿no? Sí, 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 sí Esto está padrísimo Luego también, digo Cuando estuve ahí en el auditorio Estuve pues con mi grupo He estado también en... Cuando Juanga me invitó a cantar con él una vez Sí, sí Pero es imponente el auditorio Sí Imponente Sí, sí, sí Te haces caquitas Cuando sales a... ¡Sí! ¡Claro que sí! Sí, es así como de que... Porque, no sé O sea, fíjate que luego hay sitios en los que yo toco Para más gente, ¿sabes? Que es como más público Por ejemplo, el Coliseo de Puerto Rico Que son como... No sé si son como 12.000 personas Una burrada así es enorme Pero yo siento que aquí el auditorio Como que los tienes así en frente, ¿sabes? Y como que los ves Y es como súper así... Sí, el auditorio es el auditorio El auditorio es el auditorio La verdad Sí, sí, sí ¿Cuándo es eso? El 3 de septiembre 3 de septiembre Y tú vas a estar ahí Voy a ir Voy a ir ¿En qué cae el 3 de septiembre? En domingo En domingo En domingo Oye, ¿es una sola fecha? Es una sola fecha Ok, y luego sigues con tu gira Luego seguimos, vamos a Guadalajara Al auditorio Telmex El 9 de septiembre Antes de eso estamos en el pabellón M El 26 de agosto Luego vamos a Puebla el día 30 de octubre De octubre o de... De septiembre, perdón El 30 de septiembre O sea, gira por la república Sí, andamos por aquí y por allá O sea, acabamos de venir a Estados Unidos ahora Estuvimos ya en Venezuela, en Chile, en Colombia Andamos para arriba y para abajo ¿Y dónde estás viviendo? O sea, parte aquí, parte... Vivo entre acá y Miami Porque como mi hija vive allá En Miami, pues tengo que estar yendo y viniendo ¿Estuviste viviendo en Los Ángeles un tiempo? ¿O en Los Ángeles no? No, no llega a vivir en Los Ángeles Pero pasabas ratos por ahí Sí, pasaba mucho rato trabajando allá Porque pues sí, o sea, ahí está ¿Qué edad tiene ya tu hija? Seis años ¡Guau! Mi señora sale una cosilla así ¡Híjole, qué maravilloso! Es más magia que las pesetas Es que... Que es decir mucho, ¿eh? Eso, bueno, o sea, más magia que las pesetas Me recordaste a Dalí ¿Ah, sí? ¿Con eso? Joder, qué ilustre Dalí, creo que ni Gala le importaba tanto como las pesetas Las pesetas, tía Las pesetas, tía ¿Y España vas? A España sí, vamos ahorita en noviembre también Tenemos conciertos allá Vamos a estar en Sevilla, en Barcelona, en Tenerife, en Madrid Y en Valencia ¿Y tienes casa allá? Tengo casa allá Sí, tengo una casita allá ¿En Madrid? Bueno, la tengo ahí alquilada Mientras Pues sí Sí, ahí que se pague sola ¿Para las pesetas? Pues sí, tía Que se vaya pagando sola Exacto ¿Sabes? Si una tonta no es a mí Que la pague otro Una no es un normal Yo compro la casa que la pague otro Exacto, exacto Pero está muy bien así ¿Y tienes casa en Miami? Y tengo casa en Miami Tengo, sí, tengo un apartamento allá Y acá en México también En la Ciudad de México Sí, ando como un poco repartida por todos lados Muy bien, pero muy bien ¿Y a tu hija la ves cada cuándo? ¿Cómo es? A mi hija la veo a menudo ¿Y hay acuerdo finalmente? Sí, sí, sí O sea, nosotros teníamos un acuerdo y así Este del cual pues no puedo divulgar Porque bueno, pues ya se sabe, ¿no? Cómo es el pedo Y con las cosas de confidencialidad Ah, hay un acuerdo de confidencialidad Pero tenemos custodia compartida Y yo la veo una semana sí, una semana no ¿Sabes? Entonces ahorita esta semana que viene Ya me voy para allá Y la voy a recoger O sea, vives una semana con ella Y una no Así es Se pasa a tu casa y todo Así es, así es Y luego cuando Ahorita que ella puede viajar conmigo a México Que ya como que el papá se ablandó un poco Y me dejó traérmela Este, ya hemos podido venir a Acapulco Porque durante un buen rato no pudiste sacarla, ¿verdad? Sí, no, no me dejaba No me dejaba Sí, y nada, este, pero bueno Fuera de ese afán de control Como que al final pues ¿Tú crees que era eso? Afán de control Yo imagino que era un poco de control Pero bueno, pues al final llega un momento que Es que ya pasaron Ya pasa el tiempo Claro, ya Se acomodan Se van acomodando Y todo el mundo se va ablandando un poco Exacto Ya tú tu vida, yo la mía Sí, ya estáblando el pulpo, ¿sabes? Ya como Exacto, exacto Entonces, este, estoy muy contenta Ahorita fuimos dos semanas a Me la llevé a Acapulco Ah, qué maravilla Dos conciertos allá, ¿no? En dos semanas Ok Y dije, pues oye Es una gran oportunidad Sí, eran mis semanas de vacaciones además Pero dije, pues a lo mejor no me deja llevármela Entonces le mandé un mensaje Oye, este, me la puedo llevar y tal Y yo pensando que me iba a decir que no O sea, si así de Bueno, pues no, o sea Me puso como Como peguitas y así, ¿no? Pero luego al final me dejó Sí, solo, sí, tal, 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 tal Y al final me la llevé Y este, estuvimos dos semanas en Acapulco A toda madre, ¿sabes? Claro La llevé ahí a las, este, a la, a la quebrada A todos los lugares A todos, a todos, sí, sí, sí Qué maravilla Y le encantó Comiendo chile, la niña feliz Con sus paletas de chile Pues es que La rocaleta La rocaleta El huevo, le encantó Me encanta Porque, o sea, por mucho que Vino, nada más nos los prometieron Y así no hay, pues un tequila No, no, no ¿Vos digo? Tráiganle un tequila Tráiganle un tequila A la mujer que se deschongue Vienes muy seriecita Vengo bien seria ¿Por qué ese cambio tan drástico? Porque me das miedo La última vez yo salí de aquí Mira, no, no, pero espera, espera, espera La última vez yo salí de aquí Diciendo, ah, me lo pasé a toda madre Qué chingón Estuvo y gané Estuvo a toda madre Todo el mundo me decía No mames La entrevista con Adela Estuvo a toda Sí, 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 yo sé Pero, joder, también está bien Que vean que soy normal Ay, no Vienes en ese plan Vienes en ese posbete Oye, no eres normal No eres Para qué aparentar Ellos ya lo saben Exacto Para qué aparentar Algo que uno no es No, pero no es coña Que de verdad Que no puedo tomar O sea, que es que estoy tomando Una medicina que no me deja Ya Te lo juro por Dios Oye, pero además Estás más delgada Te ves súper bien Muchas gracias, gracias Sí, 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 sí Pues ahí andamos Este, tratando de no engordar Con la gira Pues es que la comida Es que está cabrón Está cañón Es que sabes, aparte Que vamos a puros países Donde se come delicioso Pues sí Entonces es como Y en México se come delicioso Acá se come delicioso Y vamos allá A Guadalajara Y que si Que si la carnita en su jugo Que si la torta ahogada Que si la torta ahogada Que si las carnitas Que si no sé qué Y yo, o sea Me encanta comer O sea Yo tengo un pedo Me encanta comer Pues no es un pedo Es que es una delicia Claro que es un pedo Claro que es un pedo Comer ¿Cómo no? Depende de qué comas Claro Bueno, depende de qué comas Exacto Exacto Dicen que los frijoles Con tantito aceite de oliva Ya no hay pedo No Pero no Pero que Literal Pero que Pero o sea Los frijoles así Nada más con aceitito Es cosa más triste Hombre No Él le pasó El chorizo El chorizo Claro Y tantito aceite de oliva Y ya Salud Venga anda Por el gusto de verte Para que no digan que no No sé Van a decir Ay ya le dijeron Que no digan la palabra Ay toda mocha con su lazo Ay sí Este fue bonito No fue culpa Este fue guapísima Pero Sí no Pero me veo muy fisna De París Sí finísima de Chanel Me veo así muy finísima De las lomas Sí como tía de las lomas Eso déjamelo a mí Eso déjamelo de tía A mí Tú mira Suéltate el lato De chóngate Como decir Me lo suelte Pero digo No pasa nada Me lo suelto Eso Y empieza a ponerse bueno Me estoy viendo en el monitor Hay que sepan O sea que yo me estoy girando aquí Mira Mira Unos botones ahí Eso Y esto nada Esto nada El chongo Creo que te va a costar trabajo De chongar No el chongo está cabrón Está cabrón Sí eso es un gato Que tengo ahí montado ¿Cuántos pasadores traes? Hay como cien Traigo una caja Traigo la caja llena No pasa por el detector de metales No No pasa A ella sí me jodí No puedo coger el vuelo Te adoro No sé cuánto te he extrañado Yo también te he extrañado No mames Yo le extrañé a la Adela Bueno Es que aparte Estuvo muy clásica la entrevista Yo me acuerdo porque Yo quiero pedir disculpas públicas Porque me acuerdo que en ese día Ese día yo dije algo de Alejandro Fernández Que tú estabas diciendo Alejandro Fernández está guapísimo Y yo dije algo así como No sé Como una estupidez Porque andaba yo bajo la influencia Bajo la influencia de la micha No Yo adoro a Alejandro Fernández Por Dios Y es guapísimo Y es guapo Es guapo Y además ahora me sigue Entonces Es guapísimo Es guapísimo Es encantador El otro día El otro día yo estaba en Instagram así Y así Alex Oficial te sigue yo A cabrón ¿A cabrón? No vio el programa Yo dije no vio el programa Y dije bueno Ahorita que vaya Lo arreglo No Y si lo vio seguro Se debe haber reído muchísimo O sea Lo que dije más estuvo chistoso Porque dije algo así como que Como que se ponía el pantalón Muy apretado Están muy pegados Y es verdad Se los ponen apretados Voy 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 Con B Voy Oye Y luego estuvo el Chespy ¿Te acuerdas? El Chespy El Chespy Que no sabía que estaba pasando No sabía que estaba pasando Él no tenía ni idea Él no sabía que hacer Durante días me decía Pero como me he reído Pero quien es esta mujer Pero que diversión Está muy cagado Es que La pasamos muy bien Ese programa es épico Ese es épico Épico A mí la gente todavía me para por la calle Pero claro Todavía me paran por la calle Así de Natalia ¿Cuándo vuelves con Natalia? Ya ves Y ni así ¿Qué pasa por ver? No, pero es que no manches Tía, en serio He andado en putiza Qué bueno Me da gusto Pero también visita a tus amigas Exacto Intercambiamos teléfonos Nos enamoramos Una de la otra Que si cual media de red Que si quita Hubo un romance así De nos amamos Claro Mujeres del estrellato Y te olvidas Te olvidas Qué horrible Y te olvidas Y te olvidas A ver, imítame ¿Qué acentito tengo? ¿Quieres que te invite? Sí, a ver No manches A ver No te puedo imitar ¿Cómo te voy a imitar? El acentito Así, el acentito No, ese No manches Natalia Débele ver Me frené a tiempo Muy perra Ahora vas a decir No, es que ya no me gusta Ay, no, es que ya Ahora sí ya no me gusta No, ¿cómo? ¿Se nota? ¿Cómo? Pues ahí Ay, Sara Esa palabra No, como nos hemos reído Pero yo te decía ¿Pero qué te vale? No Sí, sí Y es que, ¿sabes qué? Que es como Es una expresión Que a mí se me quedó Como súper Súper Ahora sí que metida Pero sí se me quedó ¿De por qué la amo? Se me quedó Se me quedó Como súper Súper así Y lo digo mucho Y a veces me da una pena Porque de repente Lo digo delante de gente Que no debería estar diciendo eso O sea, que viene un niño así No, no, no importa Me vale Y el niño así como Oh my God Es como Coño Exacto Sí, no, no, no Pero es mucho peor O sea, aquí es mucho peor Ah, no, sí Sí, no, no Yo ya como que me la ¿Sabes? Como que Te la quieres quitar de encima Sí, entonces como digo A ver A ver Me freno ahí como No te la quieres quitar de encima No me la quieres quitar Es difícil Es muy difícil Pero es muy expresiva Es muy expresiva ¿No? Y muy graciosa Es muy graciosa Claro, sí Es muy graciosa Y tú me invitas a mí Es muy graciosa ¿No? Te voy a invitar yo a ti Tú a mí ahora ¿Qué pasa? Es que se mimetiza a uno ¿Se mimetiza? Se mimetiza a uno Ay, al menos lo dice bien Es que luego cuando me invitan Cuando me hacen el acento español Sí, no No Y me viene así Hay que saberle Y no Zapatero a sus zapazos O no, así no es O sea, eso suena como el pato dona Y así no Así no es Así no es Así no es, cabrón Así no No O luego dicen Zaberle Pues no Zaberle No es saberle La S es S S es S Y la Z es Z Y la C también Y la C también Eso se pone complicado Con la C te digo la C ¿Sabes? Que no, como que no La gente no le halla Ya me imagino la diversión Sí Que te haces tardando Con Sí Digo, con los acentos Sí, sí, sí No, no Pues eso desde que llegué aquí Desde que llegué Desde que llegué a México Siempre ha sido muy divertido Porque Pues sí, o sea Además como, no sé Como que aquí hay muchos verbos Que en España No se usan ¿Sabes? Para las cosas que se usan aquí Por ejemplo, coger Pues coger Es el primero que siempre se nos viene a la cabeza Es que claro Porque Ay, Adela ¿Quieres coger el Coge tu vino? Así de coge tu vino Coge tu vino Coge tu vino Ay, ahora es como No, o sea Ay, ahora Así de, ay, ahora 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 ¿No ves? Ahora Es como Y además sabes chiflar Que a huevo A ver una chifladita ¿Sabes cómo está la dental? Es claro Te sale muy bien Qué maravilla Yo he pasado mucho tiempo acá Y he visto mucha gente en la calle Y como que se me quedan las cosas Que hace la gente de la calle Los viene-vienes Y así Él viene-viene Claro Él viene-viene Bueno, ¿cómo te fue con la pandemia? Me fue bien ¿Sí? Me fue bien Mira, te explico Estuve Nunca dejé de trabajar Ajá Nunca dejé de trabajar Pero estuve tres meses recluida ¿Te encerraste? Sí ¿Del todo? Hice la saga Big Brother Te lo juro, ¿verdad? Muchachos ¿Qué hicimos? ¿En serio? Sí La saga Big Brother Con mis hijos Con un par de amigos Se mudaron a mi casa Eso estuvo muy divertido Tres meses Y luego ya empecé a venir Con más cuidado Algunas cosas las hacíamos por Zoom Este Pero muy bien La verdad Estos tres meses Estuve muy contenta De pasar tiempo con mis hijos Que luego no podemos No, luego con el trabajo no se puede Ajá Entonces la pasamos muy bien Qué chido Tú Estaba harta Acabé harta Sí, hasta la madre acaba uno Hasta la madre En casa ya es horrible Pero esos tres meses Yo estuve contenta ¿Tú? Yo súper bien Yo para mí la pandemia Fue maravillosa ¿Verdad? ¿Qué hiciste? Me divorcié Ah, justo te divorciaste En la pandemia ¿Durante? Durante la pandemia Pedí el divorcio Un 28 de abril Ok De 2020 ¿Viviendo con él? O ya no Sí, sí Ya estábamos viviendo juntos ¿Seguían? ¿Quiénes? Y ahí él y yo ¿Seguían viviendo juntos? Sí, ahí le sirvieron ¿Y qué le dijiste? ¿Ya? Este No, no Pues ya Le llegó la demanda de divorcio Ese mismo día Ok Y ahí fue y ya Y ahí murió ¿Y te fuiste? Y ahí sí me fui Y este Entonces fue genial ¿Sabes? Porque como que pude ¿Sabes? Tener como el espacio ¿Sabes? De poder reorganizar mi vida Y como no teníamos tanto trabajo ¿Sabes? Yo tenía como un programa De televisión en España Entonces yo iba para allá Y trabajaba en España Estuve sola Ahí como un mes y medio Más o menos Y tuve como tiempo De reorganizar mi vida ¿Sabes? Y volví a Miami Y ya me conseguí yo Como un apartamento Porque él era tu productor Él era Él sí Él trabajaba conmigo Y este Y sí O sea fue un divorcio De todo Sí De todo De todo No pero ya en esa época Él ya no me manejaba Ya desde hacía un rato Yo ya estaba con Con una compañía de aquí de México Que se llamaba Westwood Ah sí Y él ya no Él ya no Él ya no decidía nada Sobre mi carrera Ni nada Ok O sea empezaron a tener problemas Desde antes Desde sí Desde hacía un ratito antes ¿Cuánto duró tu matrimonio? Como cuatro años ¿Y buenos cuántos? Cuatro Pues la verdad Buenos Así que digas buenos Así que digamos Que qué buenos fueron Pues la verdad Este ¿No? No 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 fue así como muy Muy bueno Pero bueno digo Al final son experiencias Claro Y tienes una hija divina Y tengo una hija divina Y pues me reproduje Exacto Ya nadie me pregunta ¿Cuándo vas a tener hijos? Ya la tuve Va a tener hermanito No gracias Ya no está ¿Quieres una ya? Sí 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 No feliz Yo con una ya Y tú Y tu marido actual O tu pareja sentimental actual Tu compañero ¿Tiene hijos? Tu compañero Tu compañero No, no tiene hijos No tiene hijos Y no quiere No, no Aquí ya lo hemos hablado muchas veces ¿Verdad? Lo hemos hablado mucho Y hemos hablado hasta de sí De ir y congelar Y todo el lío Y tía Yo una vez fui a la clínica A ver eso de congelar Exacto Oye es un pedo eso de congelar O sea tienes que ir Como que te duermen Te pinchan Te sacan Tú una semana Ahí ¿Sabes? Sí 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 Luego te duermen Te sacan el coso Sí, los óculos Claro Yo dije esto no Esto es demasiado ¿Sabes? Y dijimos ¿Sabes qué? Mejor nos quedamos como estamos No quisiste pasar por ahí ¿Qué edad tienes tú? Yo tengo 41 41 No sé que parece que tengo No sé que parece que tengo No sé que parece que tengo Sí, claro, claro No, sí tengo 41 Pero entonces ya es una decisión Ya no quieres Sí, sí, ya no No, porque es que Aparte yo veo como va mi trabajo ¿Sabes? Y todos los viajes que hago Y apenas O sea me cuesta un montón Poder ver a mi hija Y es un esfuerzo constante El que tengo que hacer De pasar tiempo con ella ¿Sabes? Y de vivir con ella Porque además tienes que viajar Está cañón Entonces dije Si encima me he hecho otro chamaco Me lo tengo que Sí, no Olvídenlo Olvídenlo No me voy a reproducir más Oye, pero tú tienes hermanos Tengo dos ¿Y qué tal son los hermanos? Los hermanos Tengo uno muy mayor Que vive en Searo Este Que trabaja Bueno, ha trabajado en Amazon Y en Microsoft Y es así como todo Wow Gracias ¿Sabes? Y ejecutivo Aquí, muy acá Es muy ejecutivo Sí Muy rodín Pero plus así Exacto Y el otro Trabaja en Madrid En una empresa También de informática ¿Pero cómo se llevan ustedes? Nos llevamos bien Nos hablamos bien ¿Son cercanos o no tanto? Pues es más o menos Así como que nos hablamos Cuando hay algo que contarse Ah, ok, ok Porque luego los hermanos En la vida salvan ¿No? Sí Digo, lo digo Por si quisieras darle Un hermanito a tu hija O una hermanita a tu hija Ah, no, no, no Que se los busque por la vida Sí, no, no, no Está toda madre Yo tengo sobrinas ¿Sabes? Exacto Que tengas sus primas Soy la tía simpática Sí, a toda madre Sí, no, no, no Y sí que lo eres Soy la tía artista Que es muy cagado Luego voy a España ¿Sabes? Es como que las niñas Me miran así como que Te viene el video en YouTube ¿Sabes? Y como que flipan En la entrevista con Adela Sí, loco ¿Qué quiere decir esa palabra? Sí ¿Cómo se dice? ¿Qué palabra era esa? Que no querías decir Ay, qué chingosa Oye, y te la pasaste Entonces te la pasaste bien Durante la página Me la pasé bien Sí, me la pasé bien Porque tuve como un tiempo De... Como de rearmar Quién yo era Qué era lo que yo quería Dónde quería estar Con quién quería estar Pero ya conocías Lo conocía Todavía no éramos pareja Fuimos pareja hasta después No, no, sí, sí Fuimos pareja hasta después ¿A poco? Sí, sí, mi querida Adela O sea, fiel hasta el final Sí, fiel hasta así O sea, ni besos se habían dado No, nada ¡Ya! Nada, te lo juro Te lo juro Se los juro que no ¿Y luego cómo surgió el amor? Y nada Pues de que nos juntamos ahí ¿Verdad? Que éramos muy amigos O sea, cuando estábamos Trabajando juntos Y todos éramos como súper amigos Y este Y nada Y pues un día Dijo, oye Pues voy a ir a echarte Una mano a Miami No sé qué Y fue literal Y fue literal Literal Te fue a echar una mano Literal Me echó la mano Y yo me dejé agarrar Yo me dejé querer Y dije, bueno Pues todo bien A toda madre Fíjate que yo pensaba Que algunos años O por lo menos Algo habían sido buenos Con tu matrimonio Pero Sí No, es que O sea Son como situaciones Complicadas Son situaciones complicadas Sí Viví una situación complicada De la que me di cuenta Mucho tiempo después De haber salido De ahí Ah Sí Me di cuenta Mucho tiempo después Y este Y nada Y lo bueno es que Después de eso ¿Sabes? He tenido el tiempo De poder trabajar en mí Para no volver a Hacer lo mismo A hacer las mismas cosas A ver si caer En los mismos patrones Porque Yo de repente Tía, me pasé Diez años Tú me has visto el pelo A mí en diez años Sí, claro No, pero en 2010 De 2010 ¿Una vez? Ajá Pero te digo De 2010 A 2018 O 2019 Que hicimos la entrevista ¿Cuántas veces Me has visto tú Aquí en México? Una ¿Qué pasó? Bueno, pues eso Que estaba yo En una situación En la que no No les gustaba Que yo viniera a México No les gustaba Que yo tuviera Como una independencia ¿Sabes? El control El control Entonces este Yo la verdad Llego un momento Que como no No quería seguir viviendo así ¿Sabes? Y quería tener Mi carrera de vuelta Y quería poder ser Una mujer independiente Otra vez Y quería poder ¿Sabes? Vivir de lo que me gusta Y de lo que es mi vocación ¿Sabes? Y no tener que estar Encerrada en una casa No te imagino Estaba encerrada en una casa Adela ¿Pero cómo? No te imagino Estaba encerrada en una casa Sí Y o sea Yo cocinaba Y así La de yo no plancho Ni barro Si voy por cigarros Señores Esa era yo Pero la de sí Planchos y barro Todo lo otro Todo lo otro Sí, sí O sea Te convertiste en una ama De casa Me convertí en un florero Porque En un florero Quien lo hace Es muy Loable Ajá Sí, no, no Es muy difícil serlo Pero si no quieres Cuando una tiene una vocación ¿Sabes? Claro Y tienes una vocación Que además como que Le toca a la gente ¿Sabes? No es solo que sea mi vocación Sino que además Le toca a la gente Es muy difícil Verte encerrada en una casa Y solo saliendo A lo que pueda ser De interés Para la otra persona Claro Claro ¿No? Yo no hacía nada más Que fueran programas De televisión No salía de gira Yo no me he visto De gira aquí Yo no he vuelto aquí Yo no estaba aquí Porque no No querían Que yo estuviera acá Y que yo tuviera Pues esa independencia Que era pues para mí Estar en México Porque para mí México era mi casa Era donde yo me crié Como adulta Era donde yo me vine A vivir con 22 años Toda mi experiencia De persona adulta Y de mujer Es México ¿Sabes? Y profesional Y profesional Y entonces El que me quiten eso ¿Sabes? Y que lo Y de repente No tengo nada más ¿Sabes? Entonces tuve que Tuve que salirme De esa situación Y estoy feliz Porque he tenido La bendita suerte ¿Sabes? De que De que saco Estos discos De De regional Que es lo que siempre soñé Y que encima Me va bien ¿Sabes? Y que puedo Volver a despegar Y que puedo Volver a trabajar Y volver a hacer gira ¿Sabes? Yo siento que a veces Coño O sea En la vida Te pasa una oportunidad ¿Sabes? Sí Tienes una oportunidad ¿No? No la dejas pasar Tienes una oportunidad Y yo cuando Cuando tomé la oportunidad De venir a México Con mi grupo Y todo Yo dije Pues esta es mi oportunidad ¿Sabes? A huevo la voy a tomar ¿Sabes? Y que te enamoraste Y me vine aquí a vivir Yo me enamoré del país Y me quedé aquí Yo nunca he vuelto a vivir en España Ajá Y entonces este Fue que ya estábamos nosotros Como al final de lo del grupo Y demás Que yo acabé cayendo ahí Y acabé yéndome a Miami Este Y no pude regresar Eso lo voy a contar Eso lo voy a contar en un documental Que vamos a estar haciendo más adelante ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Vamos a dar un documental Explicando un poco la situación Porque es medio confuso Para la gente Que dicen Pues cuánto tiempo pasaste Fuera de México ¿Por qué no volvías? Y por qué Bueno, pues ya lo voy a explicar En un documental Pero ¿Es una docu-serie? Es un documental O sea, salgo yo Contando mi vida Ok ¿Quién produce? ¿Quién produce? Estamos todavía Lo estamos haciendo aquí in-house Ah, ok Y tenemos pues ya gente Trabajando en eso Interesados Para el piloto y demás Y para sacarlo Ajá, y para sacarlo O sea, va a ser como una serie Digamos Sí, sí, sí O sea, sin actores y así No contigo, contigo Ajá, pero conmigo Explicando un poco la situación Y yo la verdad O sea, estoy feliz Porque Lo que te decía, ¿sabes? Que de repente Piensas que solo tienes Una oportunidad en la vida Y de repente La vida te sonríe Y te da otra ¿Sabes? Y por eso Mierda, estoy súper feliz ¿Sabes? Porque yo no me esperé O sea Yo había veces Que cuando estaba en esa casa Yo decía No sé si voy a volver a México Un día Pero me voy a morir Intentándolo ¿Sabes? Y hice de ese mi plan De salir adelante Tuve a mi hija Y en el momento En el que yo tuve a mi hija Yo dije ¿Sabes qué? Mi hija se merece Una mamá realizada ¿Y feliz? Y feliz Y para darle eso ¿Qué tengo que hacer? Y así La lista Pues sí Claro La lista Y me tardé Pues Me tardé mucho tiempo En poder Desatarme de todos los nudos Que me había atado yo Es bien difícil Y sabes lo que más difícil Adela Tía Lo de aceptar Decir Me he mandado una cagada Del tamaño de este pino ¿Sabes? Y la tengo que arreglar Porque Muchas veces uno dice No pues Fue culpa de la otra persona Pero al final Tú tienes tu responsabilidad Tienes que hacerte responsable Tienes que hacerte responsable De tus cagadas ¿Sabes? Así Hágase responsable De sus cagadas Frase del día Porque si no lo haces Realmente no estás haciendo El trabajo que tienes que hacer Para no volver a caer en lo mismo ¿Sabes? Sí Entonces yo me vi en una situación En la que dije Ok Esta persona Pues por aquí Todo esto estaba mal ¿No? Pero yo Que me he dejado Que lo aceptado Que lo acepté Como bueno y así ¿Qué tengo que hacer? ¿No? Y entonces Sí Jodido Es gota Muy jodido Es jodidísimo Pero sabes que Que también es muy liberador Porque Ya no tienes que andar como Ya no tienes que andar como Como tratando de De convencer a la gente De que estás Bien ¿Sabes? Yo ya decía No pues mira Estoy jodida Mi carrera está acabada Estoy intentando Salir de nuevo Y venga Y voy a firmar con esta empresa Y vamos a ver Qué tal nos va Y que sea lo que Dios quiera Porque gracias a Dios Que alguien me firma Pero además Sabiéndote con un talento Gran talento Sí No pero a veces El talento no es suficiente O sea No No nunca es suficiente El talento si no hay trabajo Exactamente Si no hay disciplina Constancia Y si no Si no tienes un buen equipo Detrás también Y nada Este Y de eso pues salí ¿Sabes? Y esa fue mi pandemia Oye Pero estuviste deprimida Viviste deprimida Sí Un buen rato Sí 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 tuve así Depresión Y todos los trucos Y sobre todo tristeza Supongo Sí Tristeza y sentía Por ejemplo Sentía mucho rencor Cuando sales de esas situaciones Así siente uno mucho rencor ¿Sabes? Hacia uno mismo Y hacia La otra persona La otra persona Porque si yo lo hubiera hecho diferente O si aquella persona lo hubiera hecho diferente Mi vida sería otra Se siente como una impotencia Es una impotencia Sí Pero al final ¿Por qué no salí de ahí? Al final salí ¿Sabes? Digo Ahora canto de otra manera las canciones Y me siento feliz en el escenario Y lo disfruto como nunca Adela Porque no lo doy por sentado Claro ¿Sabes? Sí Si no hay que dar nada por sentado en la vida Sí Esa es la verdad Muy fuerte el aprendizaje Y supongo que hay una especie también de chantaje Y usar a la niña como... ¿No? Pues es un tira y afloja Que pues solo le afecta a ella al final Exacto Es un tira y afloja Y que lo entendiera él no es fácil Sí Yo por ejemplo Nosotros cuando estamos de vacaciones con ella y demás Yo siento que a ella le cuesta dormir ¿No? Porque ella tiene seis años Va a cumplir siete en octubre Pero sigue durmiendo con su papá ¿Todavía? Todavía Porque como en el otro lado saben que yo tengo Tengo pareja y yo duermo con mi pareja La nena tiene que dormir en su cuarto Uy Entonces usan eso ¿No? A veces como punto de fricción ¿Sabes? Entre mi hija y yo Pero al final yo pienso que la vida es muy larga La vida es muy larga Y yo a mi hija la quiero ¿Sabes? Y la verdad se impone Ajá Y la verdad se impone ¿Sabes? Y mi hija Las experiencias que yo vivo con ella son inolvidables Y yo trato de pasar todo el tiempo que puedo con ella El tiempo que mi trabajo me permite Pero yo es que hago un esfuerzo por estar con ella Monstruoso O sea que Estoy en Oaxaca Estamos aquí en un Oaxaca ¿No? Y es así de Pues mañana la niña tiene un festival en el colegio Y ahí vas A la mierda Y agarro cuatro aviones El camioncito Lo que sea para estar ahí hecha cagada Pero estoy ¿Sabes? Hay veces que no puedo Hay veces que me lo pierdo Pero yo siento que al final Pues yo estoy trabajando ¿Sabes? Para darle a un futuro Que de otra manera no No podría tener No lo podría tener Entonces aquí estoy Y los niños entienden ¿Eh? Sí, ella entiende Si no ahora Ella lo entiende El tiempo Si la verdad se impone Sí, el tiempo lo dirá Y ella de verdad que O sea es así de Te extraño mamá Y no sé qué Y me dice Pero qué suerte tienes Que estás en México Y yo no Me dice Extraña, claro Sí, le encanta acá Le encantó Le encantó Y me dice Ay, yo quiero ir a vivir contigo allá mamá Y así Bueno, pues nada Qué fuerte ¿No? Todo se verá Ya que se busque él una pareja Todo se verá Pues sí, estaría muy bien Pero estaría muy bien Estaría muy bien ¿No? Aflojaría mucho Sí, estaría Oye, no te quieres llevar a la niña El fin de semana Sí, exacto Toma, llévatela Si tuviera novia sería mucho más fácil Pero bueno, hay que esperar Es muy duro Es muy difícil Mira, el divorcio duele Aunque uno sea la que lo pide Sí O el que lo pide El divorcio duele Las separaciones son difíciles Y luego las separaciones con los hijos Es muy difícil Sí, es difícil Digo, y al final Mira, al principio a mí me costaba mucho Salir de trabajo ¿Sabes? La niña y no sé qué Mala madre Y qué mala madre No, a ver O sea, yo en mi relación Que tengo con mi hija Y con el papá Al final Yo he terminado siendo el cabrón Yo soy la que tiene que salir de viaje La que tiene que pagar las cuentas Sí, te entiendo muy bien O sea, que entiendes, ¿verdad, Dela? Muy bien ¿Sabes de lo que te hablo, no? Absolutamente Entonces, yo llego un momento Que todo ese critici Sí, la crítica Toda esa crítica Empezó a resbalarme un poco Porque digo A ver, yo tengo que hacer un Tengo que sentar las bases de mi carrera De mi futuro Para dárselo a ella Y dejarle un legado a ella ¿Sabes? Que mi hija después Pues tenga platita Para poder ir a la universidad Que quiera Claro Educación, salud Ajá, todo ¿Sabes? Mundo Y que tenga mundo Que pueda viajar Porque si la encerramos en Florida ¿Sabes? Con todo ¿Sabes? No va nunca a expandir su mente Y saber que el mundo es diferente Porque en su casa Pues la educan mucho de esto ¿No? De que México Es peligroso México es así México es asá Pero hasta que la traje Fue que dijo Pero si esto es precioso Y la gente es muy simpática Y es divino O sea, si no se quería ir O sea, no se quería ir Esta es la primera vez que viene a México Ella había venido a Tulum ¿No? La primera vez que había venido con la orden del juez Vino a Tulum Y estuvimos tres días Nada más Un fin de semana Un fin de semana de mi cumpleaños Y estuvo en la playita En un hotel Ahí encerraditos Pero ya en esto de Acapulco Y todo ya salió Y ya vio Y ya vio Y estuvo aquí en Ciudad de México Y me la llevé a Chapultepec Y estuvo dándole de comer a las ardillas en el parque Claro Estuvo en los barquitos Estuvo Y feliz Alucinaba Decía Pero y todos estos juguetes en la calle Y todo este ruido O sea, y toda esta gente Pues claro Es otro mundo Sobreestimuladísima La niña así Se fue así Flipando en colores Yo me imagino Yo me imagino Se fue hasta así Hasta aquí, ¿no? Feliz Feliz No se quería ir Y nos la llevamos al nevado de Toluca También Sí, nos la subimos al volcán Un pinche frío que hacía Y nos valió madre ahí con los ponchos Pues claro Pues es la vida Así es la vida Es pasarlo bien De por sí estos niños tuvieron dos años encerrados Estuvieron encerrados Por la pandemia, ¿no? Sí, 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 sí Y pues se perdieron de ver lo que pasa fuera de sus casas Sí, total, total Y luego pues este ejerciendo control y como moneda de cambio los niños me parece tan triste Sí, es complicado Pero al final, mira, yo siento que el tiempo cura todas las heridas Y yo tengo esperanza, ¿sabes? De que solo va a seguir suavizándose todo Sí Solo va a seguir Porque yo hacía un año y medio No me imaginaba en la vida Que te ibas a poder traer Que me la iba a poder llevar a Acapulco Sí, a Acapulco A Acapulco Sí, sí, sí Que yo dije Hostia, ¿sabes? Qué fuerte Me la estoy llevando a Acapulco, a Ciudad de México O sea, ya es ¿No? O sea, ya digo yo Va a pasar el tiempo y se va a ir suavizando más Sí, sin duda ¿Sabes? Porque Y crece la niña Sí, la gente va aceptando Sí La gente va aceptando cuál es la vida que les toca a cada quien A cada quien A cada quien Sí Pues te veo súper contenta Sí De verdad, me da mucho ¡Salud! ¡Vana! ¡Salud! ¡Vana! Baja súper despacio, pero no hay pedazos Baja despacio Es que luego me va a regañar el doctor Me va a ver aquí y va a decir ¿Qué haces bebiendo, Natalia? Porque lo que diga tu pareja No ¿Que lo que diga mi pareja? O sea, que nadie nunca más ejerza control sobre ello Ah, no, no, no Y tus decisiones y tus apetencias ¡Mis apetencias naturales! ¡Tus apetencias! ¿No? Es que las apetencias en la vida Las apetencias son muy importantes Son muy importantes, hija Uno cree que no Pero, por ejemplo Yo hoy tengo un evento esta noche y no me apetece ir En lo absoluto Y vas a tener que ir, te lo vas a tener que pencar Porque es de trabajo y para mí el trabajo es sagrado Es importante, sí Es sagrado A mí me pasa igual Pero no me apetece Pero cuando se trata de trabajo Pues me chingo No me apetece No me apetece No me apetece Es que yo tuve un novio español ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un pudino ¿Qué es eso? El puzzle El puzzle Es un crucigrama Un crucigrama Un crucigrama Torrijas Yo no sabía lo que eran las torrijas Uy, son riquísimas Cuando descubrí las torrijas Y donde van los taxistas A las 5 de la mañana Porque en Madrid hay mucha marcha Sí Me quedé Las torrijas son Las torrijas Explica Las torrijas son pan como tipo brioche No sé si conocen el pan brioche Que es así como dulcecito Y entonces es como ese pan Lo secan A mi madre lo seca Lo secan Lo cortan en rodajitas Lo mojan en leche con canela y con limón Que ya ha sido hervida previamente Es que como yo he sido ama de casa Claro, te la sabes de todas Todas Qué horror Qué horror Porque no quería hacerlo Soy como Marta Stewart No digas eso, güey No digas eso Sin la choriza Pero sí Bueno, agarras el pan Ya cuando se ha chupado toda la lechita Ahora sí que se ha chupado toda la lechita el pan La dejas ahí enfriar en la nevera Y luego ya después Lo sacas después de unas horas Cuando ya esté así todo infladito y rico Lo bañas en huevito Exacto Y lo echas a la freidora Tras Lo echas a la freidora O a la sartén con aceite Lo fríes Te quemas todos los brazos Exacto Sales con así Con quemaduras como esta Exacto Y luego ya le pones una melaza de canela y azúcar Que está riquísimo Es un poco lo que aquí conocemos como los buñuelos Se parece a los buñuelos Se parece un poco a los buñuelos Lo que pasa con las torrijas es que las muerdes y por dentro es una puta delicia Sí, la verdad Son riquísimas Son como una crema por dentro Así están Sí, sí, sí Ay, son riquísimas Te voy a recomendar Les, ¿te gusta leer? Sí, claro Ok, te voy a recomendar un libro que acabo de leer Va De una mujer increíble estadounidense Nora Ephron se llama Ajá En donde platica su vida Acompañando su relato Lo hace en una tercera persona Es un poco novelado el asunto Pero acompañado de recetas de cocina Ah, qué chingón Es una delicia Ah, qué chingón Pásame Te ríes mucho Las recetas de cocina están ahí como de pasada Ajá, como metidas ahí con calzador un poco Porque ella es escritora de libros de cocina Órale Entonces dice, por primera vez no voy a escribir un libro de cocina Voy a escribir un libro de novela De lo que me gusta a mí Ah, qué chingón Y entonces va intercalando ahí una que otra receta Ah, qué perro Y ella está increíble Te vas a destornillar de la risa Te vas a descojonar de risa Descojonar de risa Esa es la propia Te vas a descojonar Descojonar de risa Verás Verás Ya me dirás Ah, qué chingón Sí, pásamelo Pásame el dato Te lo voy a mandar Sí, qué perro ¿Dónde estás? ¿En qué parte de la ciudad vives? En la Roma Ah, en la Roma En la Roña En la Roña Ya no es tan Roña, ¿eh? No, está bien cara la Roña No, ya no Bien pint Pero bien cara Bien cara Yo me acuerdo cuando yo vivía acá Que yo vivía ahí en la Nárcoles Yo vivía en la Nárcoles No nos digas quiénes eran tus amigos En la Nárcoles No, no O sea, no tenía amigos Nunca he tenido amigos Tengo mucho trabajo Yo tampoco Tengo muchos amigos Tú también eres de pocos amigos Yo no tengo amigas ni amigos O sea, no tengo tiempo Y luego sabes que la gente Como que se emputa mucho Cuando se te olvidan Los cumpleaños Las bodas Los bautizos Todas esas Ya que entiendan Ya que entiendan O sea, yo he perdido amistades por eso Pero bueno, sí O sea, cuando vivía allá Yo quería como De repente irme a vivir Como a la Roma Exacto Y pero Pero era como peligrosón En aquel entonces No, y ahorita está muy nice Y era así como todo así No, hay una parte Sobre todo de la Roma Sí, está muy lindo Que está muy linda Está muy nice Y está Está todo lleno de gringos Y muy cara Todo lleno de gringos Por todos lados Sí Todos Están todos los gringos La gentrificación Le llaman Sí, ¿qué tal? Porque hay mucha gente Sí, muchos Muchos Ahí, mucho extranjero Sí, yo antes vivía He vivido en la del Valle He vivido en la Nápoles He vivido en la Condesa Y he vivido aquí ahorita En la Roma En la Roma ¿Qué tienes? ¿Un departamento? Un departamentito Sí, sí, sí Yo sencilla Muy bien Un apartamento Porque es que sabes que Después de lo de la pandemia También yo dije ¿Sabes qué? A mí me gusta gastarme la plata Realmente me gusta gastarme la plata En viajar Ok En viajar con mi hija ¿Sabes? Experiencias Y en experiencias En buenos zapatos Me encantan los zapatos buenos Sí, pues mira Yo no sé cómo aguantas esos zapatos Yo tampoco lo sé No, es que yo siempre he dicho Ahora que estoy sentada Que ese hombre odia los pies de las mujeres Es un misógino Pero qué bonitos zapatos hace Pero son los zapatos más bonitos del mundo Son preciosos Son muy, muy bonitos De suela roja Y me gusta mucho gastarme el dinero en sombreros A mí también me encantan los sombreros Encantan los sombreros Sí Yo ya tengo mi marca favorita La de Nick Fouquet ¿Los conoces? Ah, bueno, Nick Fouquet Yo lo entrevisté a Nick Fouquet Ah, sí Es muy majo Además, es guapísimo Es muy guapo, sí, sí Es guapísimo Es muy guapo y muy buena onda Y es encantado Sí, el estado hippie así Sí El estilo encuestado ahí A mí me encanta porque es muy cagado Siempre que vamos al taller Es así de ¿Qué pasa, Nick? ¿Cómo estás? Y dice Oh, yeah, nice to meet you Y le digo Ya te conozco, Ruth Es como la quinta vez Ya te conozco Sí, pero pues se ve que sí Que le da durísimo Pero aparte Pues vende carísimo Le ha ido muy bien Carísimos los sombreros Pero son muy bonitos O sea Oye, ¿y cuando vas al taller ¿Te atiende Carlos? Me atiende Carlos Carlito 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 es lo máximo Sí, ahorita me hizo el sombrero del show Me los están haciendo allá también ¿Ah, sí? Customizados ya Para los del show son Son de nation Wow Están perrísimos ¿Qué tipo de sombrero? Así como Es de ala como ancha Y arriba es como un rancher Es como Son súper bonitos Vaquerón y ala ancha Pero así como recto Sí, sí, sí Muy perro así ¿Conoces a Gladys también? No Uy, hace unos sombreros divinos Ah, sí Es mexicana Pero lleva muchos años viviendo en Estados Unidos Muchos años viviendo en Estados Unidos En Los Ángeles Y hace unos sombreros también divinos Divinos Ella hizo el rosa de Lady Gaga Ah, qué perro Y ella le ha hecho muchos sombreros para los conciertos a Lady Gaga y a muchas celebridades Ah, qué perro Y lo mismo Nick Fouke Nick Fouke es más laid back, ¿no? Sí Él es más hippioso Ah, es más hippioso Es más hipster Exacto Es como así Ajá ¿Cuántos sombreros te hizo? Yo tengo No, pero para el show, para el show Para el show, para la gira de antología Este, me ha hecho un sombrero gris Tiene como un bordeado así como de Como ranchero así como de cuadraditos Así con hilo de plata Ah Super perro así Wow No, no, muy pity clean Muy pity clean Sí, sí, sí Y solo lo usas para el show Y ese solo lo uso para el show O sea, es de show Ajá, pero luego tengo los otros que son los que uso para entrevistas Y para entrar y salir ¿Hoy no trajiste? Hoy traigo uno, pero está en el coche Me lo dejé en el coche Y con ese chongo no hay como No, no mames No hay como No me cabe nada con eso El que trae tus señores Es de Nick Fouke Es de Nick Fouke También Sí, sí Hay una chava mexicana también Ajá Que no debes perder de vista Que está haciendo unos sombreros increíbles Su marca es tu Illuminati Ah, sí, la conozco ¿La conoces? Sí, sí, la conozco Que está haciendo unos sombreros bien Muy bonitos, sí Muy bonitos Y es mucho más accesible Es mucho más accesible Y etcétera A mí lo que me pasa con el Nick Fouke Es que me gusta el material De que están hechos Es que está muy cañón Que no pesan No pesan No sudas Y luego qué tal los quema Y les hace Sí, les hace de cosas Todo Están divinos Si no conocen la marca Tienen que Sí, véanlo Le gustan los sombreros Vayan Nick Fouke Y vean a Gladys también Que es otro estilo Que el sombrero es como para hoy Te hubiera quedado muy bien Muy elegante Y está tu Illuminati Que Gisela es la diseñadora Y la que empezó con todo el negocio Sí, sí, sí O sea, la verdad Empezaron haciendo dos sombreros Tres sombreros Y les ha ido muy bien Qué chingón Qué bueno, qué bueno Pero tú gastas en sombreros Gastas en zapatos Gastas en viajes En experiencias En momentos Sí ¿Te gustan los vinos? Sí No No No, no, no Fíjate, o sea, yo Me gusta gastar en eso O sea, porque Por ejemplo, en lo del lugar para vivir Pues casi no estoy Exacto, es un O sea, yo digo ¿Para qué voy a estar pagando? Porque aparte en Miami es carísimo Es muy caro Es carísimo Muy caro Es carísimo Es carísimo Entonces yo tengo un apartamento En una zona súper normal En un apartamentito de dos cuartos Uno para mí, otro para mi hija Y no necesitas más No necesito más Tengo un storage Exacto, ahí metes todo Ya como buena gringa Ya sí, ya gringa, ¿no? La vieja, sí, ya Pues es que sí Ya tuviste depresión Ya te divorciaste Ya tuviste bancarrota Y tienes un storage Eres gringa O sea, sí caíste en bancarrota Chapter 11 Sí, chapter 13 No, ¿cómo? Pedí un chapter 13 en el bolsa ¿De pleno? Sí, claro Claro Tuve que pedir un chapter 13 Porque yo me quedé Como estamos en la pandemia Y no había trabajo No tenía conciertos No había nada Y este Híjole Y acá Pues deudas de Pues de cientos de miles De dólares No me digas Uy Entonces dije Pues yo voy O sea, no voy a pagar Todos esos intereses Pues sí Pues no Te comen No los voy a pagar Entonces pedí el chapter 13 Y lo bueno que tienes es que ¿Qué es el chapter 13? Porque el chapter 11 Entiendes cuando una empresa Se declara en quiebra Sí ¿Y el 13? El 13 lo que haces es que Tú tienes una deuda Te quitan los intereses de esa deuda Ok Y pagas mensualmente por cinco años Ok Entonces Llegas a un acuerdo Ah, llegas a un acuerdo Y mensualmente tienes un pago O sea, yo estoy pagándolo Yo lo estoy pagando O sea, no es que bancarrota No tienes plata No, no es bancarrota Que déjame Déjame darme un break Voy a hacer dinero Déjame darme un break En lo que puedo pagar esto ¿Sabes? Y este Y fue muy cagado Porque cuando salió Eso en los medios Fue así Natalia en la bancarrota Natalia estaba así Debajo de un puente ¿No? Pero no Yo me cagaba de risa ¿Sabes? Porque hasta yo Yo bromeaba con eso En las redes Y así Yo decía Estoy bebiendo agua de la llave Porque pues estoy en bancarrota No puedo pedir evian Ah, claro Yo vi algo de eso La gente se reía mucho con eso Pero hubo quien lo dio por cierto Sí Pero pues porque la gente también O sea, la madre que los parió La madre que nos parió La madre que nos parió No, pero estuvo chistoso Y al final pues este Fue la manera más inteligente De salvar mi negocio Y de poder Eso lo ha hecho hasta Trump O sea, hasta Trump Ha pedido Sí, claro Estrategia económica Para librarse de pagar Pagar intereses Otras cosas ¿Sabes exactamente? O sea, yo me liberé de los intereses Y pues estoy Salvé mis empresas Este Salvé mi crédito Dentro de lo que cabe Y pues nada Y pues ahí se está pagando eso Ya acabo creo que este año Ay, qué bueno Sí, sí, sí Y te digo O sea, después de todo aquello Yo dije A mí lo que realmente necesito Y las cosas que realmente me gustan Son viajar Mi hija Gastarme en zapatos lindos Y en sombreros lindos ¿No? Viajar con mi pareja Pasarlo bien Disfrutar ¿Sabes? Porque pues una casa a mí No me da la felicidad ¿Sabes? Pues no, claro que no A mí un apartamento Grande o pequeño No me da la felicidad Mientras sales Yo no estoy ahí ¿Sabes? Este Entonces aquí y allá Tengo cosas muy manejables Que se limpian con una rumba Eso Está muy bien Una sola rumba Y ya limpié La rumba La rumba es lo máximo ¿Por qué no? Es lo máximo Sobre todo cuando se te desprograma Claro Y llegas de un viaje largo Y dices Está toda la casa llena de mierda Está toda la casa llena de mierda Yo había confiado en ti Pero No, 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 no Exacto Híjole Sí La rumba es lo máximo Pero qué bueno Te veo muy bien Sí ¿Nos cantas? Sí, claro Venga ¿Qué les cantamos? A ver ¿Qué queremos? Juanjito Este Pues ahí en el prompter Está algo más Entonces si quieres Hacemos algo más Vente, Juanjito Juanjito es mi guitarrista Él es del Salvador ¿Cómo estás? Él viene conmigo desde hace mil años Bienvenido Hace mil años Me ha durado Es lo que le digo también de mi director El matrimonio más largo La relación más larga que has tenido Te digo Mi director musical y él Me han durado más Que la quinta estación Que Que el matrimonio Sí Que cualquier disgusto Así pasa Vamos, cantamos algo más Venga, vamos a cantar algo más Esto es parte del disco de Antología 20 años tour Que ya me lo estaban recordando Porque si no, no lo digo Así es A veces pienso que te miento Cuando te digo que te quiero Porque esto ya no es querer Y a veces creo que he muerto Cuando no estás y yo despierto Porque sé que esto ya no es querer Es algo más Algo que me llena Algo que no mata ni envenena Es algo más Algo más que amar Es algo más que la distancia Que el dolor y la nostalgia Sabemos que eso no nos va a separar Quienes darte un beso cada noche Que tus manos me enamoren Que lo nuestro crezca cada día más Porque somos algo más Hija, si eres cantado divino Pero creo que sí estás cantando mejor que nunca Ay, gracias a ver No sé qué opinas Me opino lo mismo Sí, siempre he dicho eso Qué bárbaro Qué bárbara Qué bárbara Muchas gracias Felicidades Sí, yo te digo O sea, desde que Desde que empecé a cantar regional Y que empecé a hacer lo que me gusta Y que me siento como más O sea, me siento como más realizada Más plena, más realizada Siento que ya no tengo como que andar Convenciendo a la gente De, sabes, de que puedo Y que no sé O sea, ya es algo como así de Esto soy yo Qué bonito es ese momento en la vida Sí, se siente muy perro Se siente muy perro La verdad O sea, piensen lo que quieran O sea, esta soy ¿No? Esta soy Es lo que hay Y me doy a ustedes Porque eso es lo que hacen ustedes Los artistas Pues con cada canción Con cada presentación Con cada letra ¿No? ¿Has escrito últimamente? Sí, sí De hecho, ahorita el día 8 Este, de septiembre Va a estar saliendo una canción nueva Que se llama El pobre Ok Este, es una canción de regional Y la canción es como Un guapango súper rápida Y súper A ver, adelantan un tantito Animada Este, pues dice algo así como Porque tú Eres pobre Solo tienes dinero Mala suerte Eso no es lo que quiero Tienes todo Todo menos a mí ¡Ay, perro! ¡Ay, dolor! ¡Y lo que sí! ¡Así de sufre! ¡Ay, dolor! ¡Ay, llora! Así digo la canción O sea, hay dolor ¡Ay, qué padre! Sí, sí, este En el disco hay dos canciones inéditas Una de ellas es esta del pobre Y otra que se llama Llevarte al cielo Que también es una preciosidad Que es también una ranchera Ok Y otra que se llama Resucito Que esa es de pop Que también es inédita Y también la escribí yo Así que Está muy cool Muy, muy Muy chingón Estoy loca porque salga el disco ya ¡Qué padre! ¿Cuándo sale? Antes de que acabe el año Pero el siguiente sencillo Sale el 8 de septiembre El 8 de septiembre Así es Aquí lo presentamos Para las fiestas Es que no podemos, ¿verdad? Porque nos bajan Nos bajan Pero no importa Si nos bajan de la red Yo os vengo y os canto Un pedacito aquí A ver, venimos No, él no se la sabe ¡Ah, cuando la estreme! ¡Ay, no, cuando venga! ¡Ay, no vas a venir! ¡Sí, voy a venir! ¡No vas a venir! ¿Al de la mañana? ¿No quieres? ¿Al de la mañana? Sí, voy a venir ¡No! ¡No! Me tienes muy abandonada ¡Sí, voy a venir! Estoy sentida, ¿eh? ¿Cuántas veces te decía Pero por qué chingados No quiere venir? No te sientas Si la pasamos tan bien La pasamos a toda madre La pasé demasiado bien Y ahorita también Ese fue el pedo La pasé demasiado bien No, el pedo fue otro El que agarra El pedo fue el mío El pedo fue el que agarré No, es que oigan Yo me fui de aquí Yo me fui O sea, yo me fui afectada, ¿eh? No, pero estuviste entrañable Estuve entrañable Pero ahorita también La gente Yo soy una persona normalmente Entrañable Entrañable Sí lo eres Sí lo eres Pero no soy mala copa ¿Sabes? Pero si bebo un poco más De lo que debo Como que empiezo a bailar Y empiezo a hacer desfiguros Pero para nada Fuiste mala copa No, nada Cero mala copa No Estuviste divertida Sí, estuve cagada Feliz, cagada Yo te amé Yo te amé Yo te amé Yo te amé La verdad Yo te amé Gracias por amarme Y supongo que hoy Más que nunca crees en ti Sí, sí Canta esa Cantamos creo en mí Póngala en el pronter Anda Que está ahí la de me muero Que póngala Que póngala Es que oigan Yo tengo TDAH Entonces se me olvidan Las letras de las canciones Aunque lleve 20 años Cantando la misma canción Se me sigue Así pasa, sí Sí, se me va a la pinza ¿Y qué pones? ¿El pronter abajo? Sí, un pronter ahí abajo Porque si no Imagínate Ahí está Pero con el sentimiento Ya está Sí, no Y si la cago Pues hay que Canten en su casa Exacto Aquí hacen el coro Ya me han dicho Que soy buena para nada Y que el aire que respiro Está de más Me han clavado en la pared Contra la espada He perdido hasta las ganas De llorar Pero estoy de vuelta Estoy de pie y bien alerta Es otro el terro a la izquierda No me va Creo, creo, creo en mí Creo, creo, creo en mí No me asustan los misiles Ni las balas Tanta guerra me dio alas de metal Vuelo libre, sobrevuelo las granadas Por el suelo no me arrastro nunca más Ya no estoy de oferta Estoy de pie y bien alerta Eso del cero a la izquierda No me va Creo, 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 creo en mí Creo, creo, creo en mí Todos somos tan desiguales Únicos, originales Si no te gusta A mí me da igual De lo peor he pasado Y lo mejor está por llegar Creo, 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 creo en mí Uuuh, uuh, uuuh, uuuh, u...... Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Disculpa, te estoy amando Gisela Oye, ¿cómo ayudamos con la niña que canta como tú? Ah bueno, pues lo que queráis Nosotros Bueno, la gente por los que no saben una chica en TikTok me compartió un video de una niña que está cantando la canción de Creo en mí y pues la niña claramente es invidente y está cantando en una esquina en el centro de Guanajuato con su mamá y con su hermano y entonces me lo mandaron y a mí pues me tocó el corazón porque está cantando Creo en mí lo está cantando súper bien, ¿sabes? y nadie le da una moneda, ¿sabes? Entonces lo puse en TikTok y puse, oigan, ayúdenme con la magia de TikTok a encontrar a esta nena y bueno, el video de repente se hizo viral y resulta que dimos con la niña y ya estamos en contacto con ella y con su familia vamos a verla dentro de un par de semanas y vamos a estar presentándole unos recursos económicos la vamos a echar una mano a ella y a su mamá De manera personal De manera personal mía de momento como que no tienen una cuenta bancaria donde poder hacer donaciones y demás porque pues es gente muy humilde pero estamos viendo la manera de que todo el mundo pueda ayudar Entonces en mis redes dentro de poquito pues estaremos anunciando cómo podemos hacer para ayudarla y demás Déjamelo saber también Sí, claro que sí Y canta Canta súper bien Canta súper bien y aparte muy chistoso porque estaba hablando con el productor de mi último disco con Checha Lara y me escribió y me dice Natalia, qué fuerte que la niña está cantando la canción en el tono original porque el tono original de la canción es así, es altísimo Ok Y dice, vamos a mandarle un track para ella para que pueda hacer sus playbacks ¿No? De su pista Claro, solo la pista Para que tenga su pista en el tono que le quede a ella y que la pueda cantar todavía mejor ¿Sabes? Entonces él se está ofreciendo a hacer eso Ay, qué maravilla Tengo gente que nada que me está diciendo pues cómo la podemos ayudar ¿No? También de parte del Teletón estamos viendo a ver qué podemos hacer con ellos porque ella es invidente su hermano tiene autismo y la mamá pues tiene que cuidarlos a los dos entonces no puede trabajar Ya Entonces bueno si quieren alguien del sector privado echarnos una mano me pueden escribir a mi Instagram ¿Sabes? y dejarme un mensaje para poder apoyarlas porque pues sí o sea les cuesta mucho pagar la renta o sea todas esas cosas del día a día que para nosotros son normales para ellos es una lucha continua entonces este si podemos ayudarles con lo que sea pues nosotros vamos a ir para allá Déjamelo saber cuando estés por ahí lo compartimos y tú me dices cómo podemos ayudar y lo vamos a hacer con mucho gusto Ah, no, yo feliz Y ya no vayas a restaurantes de Los Ángeles donde te discrimines No vayas a restaurantes mamones O sí pero noches de grito ¿Qué? 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 Eso fue horrible eso fue horrible o sea yo bueno ponte que voy así vestida monísima ¿no? Sí Sí Yo muy mona de la vida salgo de un evento que tengo ahí con la gente de Pandora de esta gente de la música ¿no? Sí 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 Del mes de la hispanidad además estábamos grabando muy cagada Y llego ya así con mi sombrero divina de la muerte ¿no? Y decimos pues vamos a comer ahí ¿no? Que ese sitio se ve bueno y tal No lo conocía No lo conocía para nada ¿no? Y entramos aquí mi pareja y yo y nos sientan al fondo a la esquina ¿no? En el fondo en la esquina ¿no? Hay una mesilla ahí y tal y pues empezamos a comer y digo ah coño ya son las son las cuatro y media tengo que llamar a mi hija Ajá Es la hora de la llamada en Los Ángeles y digo bueno pues déjame la llamo y la llamo por el FaceTime y yo a ver tía yo por FaceTime yo soy una persona educada ¿sabes? Yo no ay alguien se ha matado por ahí No todavía no todavía Ya me no seguro Este y la llamo Más bien a alguien voy a matar si rompieron algo Sí sí ya te destrozaron los tiliches ¿Viste qué chulo el estudio? Está perrísimo Perrísimo Te lo iba a decir está perrísimo Muy perros las grandes estatuas Y todos los trucos Divina Todos los trucos Perdón No, no, no pasa nada Yo hago eso también Pues es que me dieron gana Oye este Y nada estoy en el teléfono y hablo con mi hija y pues mi hija básicamente me está enseñando su cuarto y sus tortugas o sea yo estoy reaccionando a eso Yo estoy diciendo Estás contenta Mi amor Ay qué bonito Ay mira la tortuga qué linda Pero hablando así en este tono ¿Vale? O sea ¿No gritabas? No, pues no Porque luego a veces hablamos con los hijos y ay les hacemos No, nada, nada tía Súper normal porque aparte yo soy consciente que estoy en un restaurante ¿Sabes? Que no puedo estar así Hija mía Sí, qué bonita tu tortuga No, o sea No, o sea estaba así muy mona así de Ay qué bonita mi vida y así Entonces viene este tipo que es un grosero ¿Vale? viene y de una manera muy, muy este impertinente nos interrumpe y dice You need to stop talking right now Y yo ya tres minutos de llamada Mi amor te amo Bye Y ¿Qué? Sí, claro ¿Qué? Dice You need to stop talking right now and you can do FaceTime here No, no puedes hacer FaceTime aquí en el restaurante Digo Perdón Ya, ya acabé Son tres minutos Estaba hablando con mi hija que tiene seis años Sí, claro ¿No? Y entonces dice Well, if you don't like it you can go Opa Y yo así de Excuse me Excuse me Ahora sí que Excuse me Exacto Excuse you No, y este Y le digo ¿Cómo? ¿Que me tengo que ir? Dice Ya, 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 ya If you don't like it you can go You know Just please Get out Así Es broma Y no, no, no es broma No es broma Adela O sea, los de la mesa de al lado se quedaron a cuadros diciendo Oh my God Si no O sea, así es como escena Sí, sí, sí Oh my God Oh my God Exacto Todo el mundo O sea Así diciendo Puta, qué pena O sea, me están corriendo en un restaurante y no he hecho ningún oso porque o sea si estás haciendo un oso lo entiendes, ¿no? Claro, se animó Sí Pero tú no me corriste el programa pero Nunca, nunca Lo disfruté contigo Pero estuvo O sea, estuvo irracional, ¿no? O sea, entonces ya me fui me levanté y mi esposo dice yo no voy a irme a ningún lado yo me voy a quedar aquí a acabarme mi comida muchas gracias caballero Ya habían pedido Estaban cenadas Estábamos comiendo Comiendo Entonces yo toda emputada, ¿sabes? Me salgo pero emputada en serena porque yo soy emputada serena ¿sabes? Yo soy así de A ver, caballero ¿Usted habla español? Y me dice No Y así yo ¿Y cómo me entendió? Y le digo Bueno, digo es que yo quiero explicarle a usted y yo estaba hablando con mi hija y yo no entiendo muy bien qué es lo que a usted le molestó si es que yo estaba hablando con mi hija o es que estaba hablando en español Ah ¿A usted le estaba molestando que yo estaba hablando en español? ¿Le molesta que le cagamos los latinos? ¿Tiene usted un problema con los latinos? Y dice I don't care You have to go You have to go now Así ¿Qué? Así Y yo ya a ella le dije Sí A ella le dije ¿Sabe qué? Digo Bueno Le avisé ¿Sabes? Le dejé saber antes de lo que hice Que ibas a hacerlo público Le dije Mire Yo soy una persona que la gente Conoce El mundo hispaneo me quiere ¿No? Y les voy a dejar saber que en este restaurante nos discriminan Y dice Ya, ya, ya Whatever Así Y yo Ya, whatever Whatever Ya me fui y grabé el video ¿Sabes? Y yo O sea En ese momento yo jamás pensé que iba a tener tanta repercusión Pero me da gusto Me da gusto porque al final siento que allá en Estados Unidos sufrimos eso mucho ¿Sabes? Los que pasamos mucho tiempo allá y los que viven allá Y que se chingan allá Y que se chingan allá Y que pagan impuestos allá Sí Que pagan impuestos allá O sea De repente dices A ver O sea Porque tengo que estar soportando estas cosas Y es Ha sido como muy Muy común desde que Pues todos estos movimientos Súper Extremistas ¿No? Han comenzado Entonces La gente se ha volcado mucho Y a mí me da gusto que al final de una situación negativa pues la gente ha puesto en los comentarios A mí también me pasó y pinche gente ¿No? Sí Y este Y se fueron y les pusieron mal review al restaurante Pues qué bueno se lo merece Que yo de la verdad mira o sea yo no quería como que no quiero generar nunca ningún tipo de violencia contra nadie Ni quitarle trabajo a nadie Porque seguro había mexicanos o latinos trabajando ahí Allá en el restaurante había y nosotros salimos de ahí y yo me salí y les dije a ellos digo Disculpen Disculpen ustedes ¿Sabes? Pero Pero Así no se puede Con gente así no se puede Y ellos entendieron O sea ellos lo entendieron Y entonces me dio gusto porque porque la gente se volcó mucho con el tema y ¿Sabes? Yo he querido como hacerlo positivo y entonces hemos como prometido que ahorita que volvamos a Los Ángeles les vamos a llevar una serenata ¡Claro! ¡Claro! Porque pues va a hacerlo ¿Sabes? Al final es algo divertido Es increíble Es algo divertido Es una protesta divertida ¿Sabes? Es como de ¿No te gusta el español? No te gusta a mí Pues para que lo escuches más Exacto Para que te guste menos Exacto Entonces se lo vamos a llevar con música a ver si así les gusta Muy bien ¿Cuándo va a ser eso? Ahorita que pueda Ahorita en cuanto pueda yo les voy a avisar por redes Pero si avisas Sí, sí, sí No, no Claro Claro Y usa Whatsapp Sí, no, no Digo Usa el Whatsapp Caray Pinche natal No, pinche natal Que te diga aquí aquel que yo soy terrible con, verdad con las relaciones públicas Si yo no sé Pues sí, pero esto no es relación pública Es que es una relación amistosa No, pero es que yo soy pésima con los mensajes Gadela Pues me das tu teléfono entonces Me das tu teléfono Por favor Porque como llego a ti No, pero Éramos amigas Éramos amigas Éramos amigas Me siento discriminada No, me pierdas No te vayas todavía No te vayas Por favor No te vayas Por favor No, estás espléndida Te felicito mucho Siempre me da gusto verte Muchas gracias A mí también De verdad Muchas, muchas gracias Qué bueno que te hiciste un tiempito para pasar por aquí Saludar Aquí a los mortales Te prometo Mira, te prometo Te prometo Vamos a prometerla Adela A ver Vamos a prometerla Adela Que antes de que acabe el año vuelvo Exacto Antes de que acabe Venga Y me des chongo Exacto Pero un poquito Porque con la medicina no puedo Pues, ¿qué estás tomando, hija? Ay, para la insulina ¿Pero qué o qué? Pues, hay cosas Porque voy a estar aquí yo divulgando mis cosas de las insulinas Está bien De las insulinas Claro, hombre Por eso me veo mejor Pues, compártelo, ¿no? Pues, oye Compártelo No, mami Esto está bien flaca No Así de nuevo Esto está bien flaca ¿Estás tomando el medicamento ese? ¿Eh? No 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 ¿Ahorita me dices? Claro que no No, claro que sí Ya nos vamos a despedir para que me digas Sí Ahorita te los aplausos Comparte Ahorita te los aplausos Muchas gracias Gracias Gracias, Ronita Siempre Y a ustedes Como siempre Muchísimas gracias Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!